¿Qué opinas de Donald Trump? Que es música buena. ¿Sí? ¿Es música buena? Me gusta cómo canta. ¿Cuál canta Donald Trump? Pues muchas canciones. ¿Son como de música de protesta? Sí. ¿Qué traes ahí? ¿Dónde? ¿Dónde ahí? ¿Dónde? ¿Qué castro? Un granito. ¿Y cómo salió? Comiendo puras papitas. Comiendo puras papitas. Mi teléfono es el 86 81 85 90 40. Estamos a todas sus disposiciones. Y pues a darle el trabajo. Pues el trabajo hay que darle y hay que aprovechar y hay que cuidar el trabajo cuando uno lo tiene. Cuando ya no lo tienes pues ya es demasiada tarde. Ya no lo puedes cuidar cuando ya no tienes trabajo. Ya., por lo menos.